Tras la polémica entre Jorge Javier y Álvaro Morte, la compañera del presentador, Nuria Marín, ha querido responder al actor. Y es que hace unos días que unas declaraciones del profesor de la Casa de Papel se hacían virales al criticar que el presentador estuviera llenando teatros. Jorge Javier, que está presentando su obra desmontando a Seneca en Madrid, no quiso entrar a comentar estas declaraciones. Algo que su compañera Nuria ha defendido y no ha dudado en dar la cara por él. Además ha tachado al actor delitista y confiesa haberse sorprendido. Sin duda, Nuria ha demostrado el cariño que tiene a su compañero, al que ha considerado todo un profesional.